Es un placer estar aquí hoy con el barrio, con toda la gente de la O, el 644, el chino de amor para toda la raza que cayó, porque el reto en Sonora nunca, y aquí estamos rey en transa. Vamos a hacer las manos, que honrarás. Toma canciones en la calle, baby. ¡Adiós, ayúdame! ¡Eh! ¡Esta es bueno! ¡Y un segundo puede que las nubes! ¡Nunca puede que las nubes! ¡Nunca puede que las nubes! ¡Nunca puede que las nubes! ¡Nunca! 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 ¡Ey! ¡Nunca es nada! ¡Yo soy el ASSISTén y pedo, boy! ¡Nunces, perdás! ¡En cada track y cada rap que joui, feeb y cada f**int joint! ¡Nunca no pierda! ¡Nunca! ¡Unsuca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Recuerdo, vato! ¡Nuncato! wife, no se lo observa el dato, son Conserver brand... siempre ¡Viva de calidad! ¡Hasta ahí acá y no se repite! Por la vejez yo fluyo vivo un pez En ríos de los vivos están bloqueados el estrés Pero hoy me encuentro tan solo con el centro Y yo en forma de sus, ustedes no fueron reto Yo represento a Spines hasta la liga del cemento No viéndolos en Chis como hice con los mandamientos Pero no todos, aún tengo uno y por mi madre Que me llegó a sentir, me compro mis primeros nighties Ahora soy como Spike Lee, haciendo lo correcto Lanzando proyectiles de triunfo en cada proyecto No estoy tuve mujeres que hasta amaron mis defectos Difícil con las curvas cuando tú me has visto el neto Bueno, bueno soy, es para este funky chico Me gusta mi presencia, tengo esencia como un tibos Spike State, uno, dos, dame más bonito Estos rock se dicen Chis, para mí son comicos Yo con mi voz, me comico, me vomito, no traigo perros Tú me vas a ganar el día que despierten los perros, homie Yeah Dile gente